Gracias, Soledad. Nicolás Maduro, por cierto, le hizo un llamado específicamente a Enrique Capriles para que se incorpore a esa disputada, discutible, propuesta de diálogo nacional por la paz, le ha titulado, que ha hecho el gobierno... Bien, hasta el momento se han negado a dialogar. Está con nosotros Luisiana Ríos, con la última información, Luisiana. Sí, así como ustedes lo dicen, Josie y Cao, amigos televidentes, es la oposición la que se mantiene firme en su posición y no cede. Ante la convocatoria hecha por el mandatario nacional, hasta tanto no se respeten los derechos humanos, hasta tanto no se liberen a los detenidos y se haga justicia por los fallecidos, entre otras solicitudes. ¿Qué ocurrió hoy? Veamos la crónica. Tras 17 días de protestas, los opositores se mantienen sin descanso en las calles. Hoy manifestaron, pero no fueron reprimidos. Y es que el presidente Nicolás Maduro se encontraba clamando por la tranquilidad del país en la primera conferencia nacional por la paz. Ahí se vieron las caras representantes de los distintos gremios, sectores y organizaciones públicas y privadas de Venezuela. Pero ante la ausencia de los líderes opositores, Maduro clamó por su presencia. ¿Por qué no se vienen los tres gobernadores de la oposición y hablan conmigo? ¿Por qué? Aquí está Henry Falcón, ya vino Guarulla, que vengan los tres. Aquí estoy. Hoy no se les va a quitar nada a ustedes ni a mí. Más bien creo que el país ganaría si nos vemos las caras y conversamos. Con respeto, como siempre. Yo respeto, me respetan, me respetan. Yo respeto, nos respetamos mutuamente. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, le respondió por Twitter que mientras Nicolás pretenda ignorar la realidad que vive la mayoría del pueblo y que las cosas sigan mal, seguirán las protestas. Y es que los jóvenes dirigentes dicen que la crisis no solo se resuelve sentándose a dialogar. Si no se garantizan los derechos humanos. ¿De qué democracia podemos hablar en Venezuela si no se garantizan los derechos civiles? ¿De qué democracia podemos hablar en Venezuela si no hay separación y autonomía de los poderes públicos que es el principio elemental de cualquier sistema democrático? Un poder judicial sometido al Ejecutivo que inmediatamente dicte una orden de captura ante cualquier dirigente que alce la voz o que los cuerpos de seguridad del estado inmediatamente siguen una orden para reprimir a cualquiera que manifieste pacíficamente. Pero la Fiscal General de Venezuela asegura que en ese país están actuando apegados a la ley en los casos de 261 heridos y 17 fallecidos. Ha venido trabajando con objetividad y transparencia, respetando el debido proceso y los derechos humanos. Eso ha sido la constante que hemos tenido. Entre tanto, los opositores se niegan a irse de vacaciones en estos días festivos decretados por el oficialismo y hasta se han instalado en las calles en creativas protestas simulando estar disfrutando de las fiestas de carnaval. Bueno, y tal parece que Nicolás Maduro tiene las esperanzas todavía de que vaya a la oposición a dialogar. Ha dicho que quiere esa comisión de diálogo permanente. Desde esta mañana están conversando, viéndose las caras oficialismo y algunos representantes del sector económico del país afectos a la oposición. Pero mañana nuevamente los jóvenes van a las calles, veremos qué ocurre. Sigan con más de América Noticias.